Un fer va a pasar directamente aquí. Entiendo. Ahora te toca a ti, correcto. Me toca a mí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, Lenka. No te escapas. Ahora estás sentenciado a muerte. O a ganarme. Que es bastante posible. Que mi equipo es bastante mediocre después de los errores que cometí. Pero bueno, Lenka. ¿Creo sala yo o creas sala tú? ¿Qué decides? No me importa, eh. Voy a tirar... ¿Te fías de mí? Ah, ¿con qué unidades? Es que no sé con qué unidades ibas. Ya no me acuerdo, Lenka. Con cara. Bueno, igualmente voy a crear... Voy a hacer lo del dado. Tienes que confiar en mi palabra. De que no te voy a engañar. Así que tiro el primer dado que va a ser para mí. Y luego tiraré otro para ti. El que saque el número más alto creará la partida, ¿vale? Tiro el mío y ha salido un... Un uno. Es que soy un desgraciado. Tiro el tuyo y ha salido un... Un cinco, ¿ves? Si es que no valgo para esto. No valgo para esto. Pues nada, Lenka. Crea la partida y pásame el... Pásame el código. 12, 60. 12, 60. 100. ¿100 qué? 2. Vaya. ¿Qué hace rip? Todos que hace rip, gente. Todos que hace rip en el chat. Que me ha salido un puñetero uno. Mucha suerte, Lenka, guapo. Y claro, ganas el speed tie porque soy subnormal. Que no hay speed tie porque lo que pasa es que soy tonto. Vas a hacer lo del dado en todas y... Yo creo que sí que haré lo del dado en todas. Tiro, me ha salido un uno. Que ni... Ni eso. Ni eso. Ni crearse ahora puedo. Soy un desgraciado. ¿Te creas, compadre? Así le dijeron a mi hermana. Y ahora estoy lleno de sobrino. Me he perdido eso. No entiendo el lore de esa frase. Pero bueno, Lenka, mucha suerte. Espero que no tanta. Vamos a ver. Ya no tengo al narutín, Chetawa. Ala, ala. Ah, ojo. Es importante porque la tercera fila sí que comparte. ¡Ah, se ha fallado! ¡Let's go! Hay posibilidades, gente. Ay, se mete en el damage redaction. Qué sucio. Qué sucio, Lenka. No me esperaba esto de ti, eh. No me esperaba esto de ti. Te has metido en la reducción de daño. Está muy feo. Y también me falla este. Tenso. Quedó Che. Quedó Che. Bueno, vamos allá. No, Che. Pero no hace suficiente daño la Ino. La Ino no es una carta, al fin y al cabo, muy decente. Qué lástima que no le hayas sellado el cambio. Porque, claro. Tú tampoco me has sellado el cambio. Pero es que aquí tú sí que vas a ganar el speed tie. Tenemos las dos la misma unidad. ¡Oh, falla los dos! No, no, no. No, no mete nada. ¿Ha fallado los dos? Oh, Dios mío. Es mi día de suerte, gente. A pesar del 1, eh. Pero no te metas ahí. La partida va a estar reñida, eh, gente. La partida va a estar reñida. ¿Eres capaz? ¡No! ¿Qué va a pasar ahora? Oh, no. Tengo chakra en el Gaara. Ah, claro. Me quitaste uno de chakra con el Kiwimaro. Bueno. ¿Lo aguanta? Te has quedado sin chakra. Claro, ¿ahora qué hago? Yo creo que esta segunda fila está destinada a la morición. Tengo claro a quién le tengo que hacer focus. Pero no sé si tendré el daño suficiente. Aparte de varias cosas porque está dentro de... Está dentro del damage reduction. Y ojo, cuidado, porque tiene a Gaara al lado. Para más Inri. ¿Qué pasa, Tibu? Bienvenido. Le he quitado la mitad de la vida. Que fijaos, tiene un 20% de reducción de daño. Y de aquí, otro 20. Un 40% de reducción de daño. Es en ella ahora mismo. Buah, no pinta bien esto, gente, para mí. No pinta bien esto. Aquí la I no va a caer. Por suerte ahora no tenemos Jutsus apenas ninguno. Tendrán Jutsu Tuneji, que va a acabar con el Gaara. Y viene... Uf, complicado. Complicado ganar esta partida, gente. Me va a matar. Ojo, cuidado. Ahora Gaara no va a hacer la gran cosa, pero claro. Ahí está. No podías dejarme ese buffito a mí, ¿verdad, Lenka? No podías. Claro, ¿qué hago yo? ¿Qué me renta más? Da igual. Voy a bajarte el daño. Quiero sobrevivir un poquito. Lo subo. Ya, bueno, pero lo subes poco. Lo suficiente. Es posible. Es posible. Es que daba igual, creo yo. Cogiese lo que cogiese, ¿no? Bueno, Lenka. Creo que has hecho trampas en este torneo, así que te voy a descalificar. Nada, bien jugado, bien jugado. Me has ganado limpiamente. Pues Lenka me ha palizado, gente. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? He tenido todo en contra. He perdido el Spitai. He perdido todo. He perdido todo. Lo tengo todo en contra, gente. No es mi día de suerte hoy. Ha jugado muy bien, Lenka. Tiene un muy buen equipo. Vale, igualmente. Bien jugado, Lenka. Nos vemos en las semis, guapetón. Enhorabuena por pasar a la siguiente ronda. ¡Marini y Yonki! ¡Preparados! It's cool. Venga, va, vamos allá. Tío, que me han eliminado mi propio Dolomeo. Soy malísimo. Pero, pero, Marc. Respetativo. Para una vez que me apoya. Vamos allá. Creo que me ha petado el juego a mí. Vale, ahora. ¿Qué pasa, Pepe? Bienvenido. Antes me dieron un llamado por la cara y no sé qué hice. Lo siento, Cristian. Lo siento porque no estoy pendiente del chat hoy. Lo siento mucho. Así de claro te lo digo. No te puedo decir nada. No me he enterado por qué. No sé por qué. No puedo saber por qué. Así que lo siento. Si has ido por algo, habrá sido una tontería. No te preocupes. No te preocupes. Y lo siento. Si crees que ha sido por la cara, lo siento. Es que no le he ido nada. Digo, lo siento mucho. Vamos allá. Vamos con la siguiente partida. Yonki contra Marine. A priori. A priori. Yonki tiene horas de ganar porque tiene el speed tie. Ya sabéis que el speed tie es muy importante. Pero tenemos un spawn. Tenemos un spawn increíble. Tenemos un spawn increíble. Para un Sasuke como el de Yonki. Ha sellado el chakra de todos. Ya está. Se acabó. Muy difícil ganar esto ya. A ver, obviamente puede ser. Pero fijaos. Ahora mismo tiene un jutsu de body. Contra dos enemigos skill. Así que apenas va a hacer daño. Sí que es cierto que se viene ahora un jutsu de... Del Rock Lee. Que seguramente sea capaz de acabar con cualquiera de las unidades. Ya sea... ¡Le ha hecho el limit break! Le ha hecho... Espera un segundo. Espera un segundo. Yo juraría que... Yo juraría que este Shikamaru antes tenía menos vida. Yo juraría que este Shikamaru antes tenía menos vida. Puede ser. Lo tenía antes. Es tan tryhard de que le ha hecho el... Lo mata igualmente. Ha matado al Kimimaro. Le ha hecho el limit break. ¿Alguien me lo puede confirmar? No, no. No está descalificado porque se podía perfectamente. Mientras no cambies la formación del equipo. Mientras no cambies la formación del equipo. Tú puedes hacer eso. Puedes entrenarlo. Es que no hay nada más. Pero ha sido super tryhard. Ha visto peligrar su victoria. Y ha dicho... Voy a hacerle limit break. Voy a hacerle limit break a las cartas. En este ratito. ¡Qué sucio, Yonki! ¡Qué sucio! ¡Qué sucio! Aquí ha influido mucho el... Aquí ha influido muchísimo el... Esto, el RNG. De que haya ganado el speed tie. Que haya puesto el sellado de chakra a todas las unidades de marine. Complicado, complicado. Complicado. Gente, los moderadores que se aprovechan del poder. Se aprovechan del poder y están abusando de él. ¡Ojo, cuidado! ¡Ese Shikamaru antes no tenía tanta vida! No te voy a mentir. En mi torneo gasté 40 perdas para subir limit break a 3 personajes al 150. No, pero eso está bien. Eso está bien. Hay que ser tryhards. Hay que ser tryhards, eh. ¡Qué sucio! Yonki es un tryhards. No le gusta perder a nada, eh. Y la Yonki le hiciste blazing a Waken a Nauru. Deja a Yonki que tú le hiciste blazing a Waken a Nauru. Ya lo sé, ya lo sé. Yonki no ha hecho nada que no estuviese en las normas. Yonki no ha hecho nada que no estuviese en las normas. Las cosas como son. Pero vamos, que me hace gracia. Me hace bastante gracia. Es súper tryhards. No quiere perder, eh. Es simplemente que no quiere perder el tío. Y le stunea. A ver, el Shikamaru tiene bastante rate de stun. Problema, solo un segundo. Pero está muy bien. Es que no es comparable a las cartas que han ido saliendo desde... Desde los últimos tiempos de los stuns estos abusivos. Pero... Pero bueno, Shikamaru era muy fuerte cuando salió. Está aplicando todo. F en el chat. Sí, sí, Raúl. Has tenido mucha mala suerte, tío. Si es que no hay más. Has tenido mucha mala suerte. Y Yonki es una ratilla. Yo creo que vamos a tener que cambiar el... El este de Discord. Lo vamos a tener que cambiar, eh. Yo creo que hay alguna ratilla por aquí. Este es tu Edo. Gana, Yonki. Si es que no hay más. No hay más. Que hace truco los dados para que ganase Yonki. Sí, Yonki. Muchas gracias por seguirte a Novel Prime. Es algo que agradezco muchísimo. Que tanta gente siga apoyando el contenido. Es algo que es de agradecer. Así que... Siguiente. Nos pasamos con la partida entre Jesús y Wolfest. Vamos para allá. Ufer contra quién va. Lo podéis ver todo aquí, gente. Ufer irá contra el que gane de Jesús o Wolfest. Sin más. Team Meo Paredes. Lo que hago para agarrarle unos euros a mi coleguita. Vaya que sí. Vaya que sí. Es cierto. Está siendo divertido. Yo me lo estoy pasando guay, gente. Os está molando el torneo. Yo pensaba que iba a ser más aburrido. No os voy a mentir. Yo pensaba que iba a ser más aburrido. Pero está siendo bastante, bastante divertido. Para el próximo directo me prepararé algún caster especial. Alguien que... No sé. Tengo que preparar algún caster especial para el próximo torneo. Pero vamos. Espero que os esté gustando. Pero bueno. Vamos con la partida entre Jesús y Wolfest. Ha empezado creando la sala Wolfest. Con lo cual... Hay alguna parte en la que se vea beneficiado. No hay ningún speed tie. Con lo cual no importaba quién crease la sala. Ninguno de sus personajes influye en... Bueno. Está repetido. Ningún slot. Y tenemos un inicio bastante importante para... Para nuestro amigo Wolfest. Que ha tenido la suerte de empezar bien y con un spawn decente. Un spawn bastante decente para golpear a tres enemigos. Y hacer un ultracombo. Importante. Puede ser... Puede ser importante, ¿no? No determinante, pero puede serlo. Puede llegar a serlo. Te casteo yo. Pero Chin, tú tienes idea de este juego. Tú me vas a estar trolleando. Tú no vas a estar casteando. Hace falta música. Es que no puedo poner música porque lo quiero resubir, Javi. Pero bueno. Ya hemos visto la primera baja por parte del equipo de Jesús. Ha caído ese Kimimaro. Y parece que... Que él va a ser capaz de acabar con la vida de... Decide no ir a por Zabuza. No tiene claro por qué. Yo quizás sí que habría ido por Zabuza. Porque te quitas el próximo Jutsu que pueda tirar. El Naruto no iba a poder tirar Jutsu. Creo que así aquí ha sido una mala decisión por parte de Jesús. Aunque bueno. Quizás la estrategia... Claro. Claro. No había pensado yo que ahora viene el turno de Sasuke. Que puede hacerle bastante daño aquí a los dos. Acabar con Hinata. Bueno. Si es acabado con uno de los rivales es más que suficiente. Aunque ahora se viene muchísima potencia de fuego por parte de... De Wolfest. Viene daño en área por parte de Zabuza. O sea que puede golpear tanto en Choji como en el Sasuke ahí arriba. No sé si va a llegar a golpear a los dos. Sinceramente. No es capaz de golpear a los dos. Pero ahora se viene el Jutsu de Haku. Que sí que debería ser capaz de golpear a ambos enemigos. Aquí a mi parecer creo que ha sido un misplay. Debería haber ido a por Zabuza. A por Zabuza perdón. A por Zunade. Dado que ahora tiene el Jutsu de Haku. Y habría podido golpear tanto a Zunade como a Sasuke. Y quizás habrése quitado los dos de encima. Con esto le está dando un turno de vida al menos a... A Jesús que puede levantar... ¿Qué está pasando? Le sella el cambio. Ojo, cuidado porque esta estrategia va mucho más allá de lo que yo pueda pensar. No sé qué está pasando. Estoy muy perdido, gente. ¿Qué está pasando aquí? Me están reventando la mente. Vamos a ver una partida en la que van a influir los buffos de velocidad. Los buffos de daño. Posiblemente. Que has hecho muchos cálculos. Y con el 5... Faizkagalik, Madara, Tobirama, aguanta el Jutsu de Gai. Pasa el Madara, Faizkagalik, muy meta. Pues muy interesante, Fenir. Muy, muy, muy interesante lo que me dices. La verdad. Si tú también estás perdidísimo. Ya, pero por lo menos entiendo que está ocurriendo, ¿sabes? No entiendo las estrategias de la gente. Porque yo lo jugaría de otra forma. Pero claro, que yo lo jugase de otra forma no significa que fuese la mejor forma de jugarlo. Ni de broma. Yo soy un jugador mediocre. Y de hecho, ojo, cuidado porque se viene un Jutsu de Naruto muy fuerte. Recordad que Naruto tiene unas stats muy altas. Y puede ser capaz de acabar con el Gara. Sinceramente, no lo sé. Porque es daño neutro. Pero ojo, cuidado. Ojo, cuidado el daño que se viene aquí. Esto es determinante porque en el siguiente turno tenemos daño del Naruto. Y no ha sido suficiente daño. Gara hay que recordar que también tiene muchísima vida. Naruto tiene muchísimos stats. Pero Gara tiene muchísima vida. Y aquí viene Jutsu de Naruto. Que va a acabar seguramente con esa sonada de daño en beneficio. Daño por dos. Bueno, por uno con cinco. Ha estado muy guay. Ha estado muy guay la partida. De verdad, tengo curiosidad por saber cuál era la estrategia de Jesús. Tengo curiosidad. Pero bueno, pasa la siguiente ronda Worldfest. Bien jugado, tío. Muy, muy, muy bien jugado. Así que, sin más. Pasas a semifinales. Bueno, pues estamos en las semis. Lenka contra Junkie. Vamos allá. Os bajo a los dos. Bueno, a Junkie lo tengo que subir. Que no tengamos problemas con eso. Porque ahora mismo ya estoy liado. De a ver quién es capaz de compartirme pantalla. De quién no era. Etcétera. Pero bueno, yo creo que está siendo bastante, bastante divertido. Vamos allá. Vamos con la partidita entre Junkie. Voy a poner la música yo. Vamos con la partidita entre Lenka y Junkie. Vamos a ver qué tal se nos da. Y quién pasa a la gran final. Vamos allá. Todo mi dinero a Lenka. Esco. Acabo de llegar, puta vida. Lo resubiré, Chris. Lo resubiré. Ya os digo, me lo estoy pasando muy guay. Casi dos horas de directo y se me está haciendo relativamente corto. Luego, sé que Mario estaba pendiente. Claro, Mario igual se ha tenido que ir a parar. Mario, ¿sigues por el chat? Seguramente luego acabaremos tirando el Full Steps de Evolution y poco más. Aquí sí que influye el Full Steps, el Speed Tie, gente. Aquí quien crease la sala era importante y ha creado la sala Lenka, con lo cual tiene el Speed Tie y tiene el inicio de la partida. Va a intentar sellarle el cambio al Gaara de Junkie. Si esto no lo consigue, puede ser determinante. Le ha sellado el cambio. Así que, bueno, estrategia principal que pudiese tener Junkie se va un poco al garete. Tiene ahí un Speed Boost muy decente que le puede hacer muy bien. Así que, ojo, cuidado. Pero a priori, ya sabéis que el primer turno en PvP es muy, muy, muy determinante. Sobre todo si eres capaz de aplicar efectos de estado. Si eres capaz de aplicar efectos de estado, pues obviamente se nota. Así que, vamos allá. Decide acabar con Gaara, quitárselo de encima lo antes posible. Acabar con una de las unidades de Junkie. Sí que es cierto que está centrando muchísimo el daño en la parte principal del equipo de Junkie. Y no creo que sea capaz de acabar con ese Sasuke de un solo Jutsu de Hinata. Así que puede ser eso peligroso porque Sasuke va a seguir siendo útil para estas últimas fases de la partida. Así que, mucho cuidado con esto. Mucho, mucho cuidado con esto. Muy importante esa colocación de Shikamaru. Que obviamente es involuntaria. Pero muy importante porque ahora Hinata va a tener que meterse... ¡Oh! Decide cambiar de target. Muy interesante. Muy, muy, muy interesante. Ha dejado desprotegido mucho al... Al... Al este. Al Sasuke. Pero bueno, ha decidido ir a por... A por Kimimaro. Para sellarle la recuperación de Chakra. Está teniendo mucha suerte. Ha tenido mucha, mucha suerte en este aspecto. Porque le ha sellado la recuperación de Chakra. Y eso puede ser determinante a la hora de... De cómo se defina la partida. Porque quizá al Jutsu de Kimimaro le hubiese venido bastante mejor. Aunque quién sabe. Ahora, con este... Con este ultracombo. Se asegura que en el siguiente turno va a volver a tener Jutsu de Shikamaru. Que por cierto. No ha stuneado a Hinata, ¿verdad? Shikamaru no ha stuneado a Hinata. Punto en contra. Yonki está teniendo mala suerte. Sí que es cierto. Vamos a romper una lanza a favor de Yonki. Está teniendo mala suerte. Pero también, bueno. Lenka está jugando bien sus cartas. Así que vamos a ver qué tal se da. Bienvenido de nuevo Rasen, guapo. Tenemos Miss. Tenemos Miss por parte de Lenka. Hacia el Shikamaru de Yonki. Y aquí, ojo, cuidado. Porque no puede hacer ultracombo. Pero decide meterse ahí. Sacar a Hinata de ese efecto no va a ser capaz. No va a ser capaz. Pero bueno, lo importante es coger ese buffo de velocidad. Puede ser más determinante que otra cosa. Y ahora viene mi duda. De qué hará Yonki. De si tendrá que... Uf. Solo le queda un rival. Y la chakra. Ahora eso. Claro. Este Shouji debería ser capaz de acabar con Gara. A pesar de que tenga... 59K de daño. Shouji está busteadísimo. Dios mío, cómo se nota el limit break. Cómo se nota el limit break. Oh, Dios mío. Full HD, 4K, full dupe, es no fake. Va a ser complicado, gente. Pero entendedlo. Es que Wolf este es una de las personas que está grabando directamente desde el móvil. Y es complicado. Es complicado. Es complicado. Leis en chiquito y a 2,40p. Bueno, vamos a ver qué tal la partida. Aquí el... El... El Speed Tie influye. Como estáis viendo, los dos están utilizando a Gara. Así que va a influir. Con lo cual, vamos a ver con lo que nos encontramos aquí. Vamos a ver si... Si no nos da... Si no importa mucho el tema del Speed Tie. Si es determinante, como siempre. Todo dependerá de la unidad que tenga cada uno, los dos, debajo de ese Gara. A priori, el... El primer turno de Ufer es más interesante. Dado que tiene ese... Ese... ¿Cómo se llama? Ese Kimimaro que va a ser capaz de sellar el cambio. Mientras que Tsunade, lo único que es capaz de hacer es hacer daño. Que no está mal. Pero obviamente ya sabéis que empezar con un efecto de estado alterado es muy determinante. Sobre todo teniendo en cuenta que puede empezar con Kimimaro sellándole el cambio a Gara. Y que Tsunade ni siquiera puede hacer nada. Y que ese primer turno sea un turno muerto totalmente. Así que, interesante. Desde el móvil, desde el pozo de su pueblo, dirá. Bueno, desde el móvil y desde el pozo de su pueblo. Porque se le oye raro. Hay que reconocer que a Wolfes se le oye raro. Hemos empezado... Le ha sellado cambio. Le ha sellado cambio. Entiendo que le ha sellado cambio. Correcto. Es que se ve pequeñito, gente. Hay que entender. De que se ve bastante pequeñito. Pero bueno, le ha sellado cambio. Con lo cual, gran parte de la estrategia que pudiese tener Wolfes ya se ha ido un poco al garete. Dado que, bueno... Es complicado. Es complicado ya empezar con una estrategia que te toca improvisar, ¿no? También es cierto que el Blazing no te da muchas alternativas. Pero ya vas distinto. Tú normalmente te montas el equipo para hacer esto, esto, esto. Y normalmente si los rivales te consiguen sellar el cambio. Sellar el Jutsu. Quitarte Chakra. Ese tipo de cosas. Pues te van a estropear la estrategia. Este es el spawn... De los spawns más divertidos, a mi parecer, que hay dentro del juego. Sí que es cierto que con estas unidades que estamos utilizando, no hay unidades que sean capaces de empujar tanto a los enemigos como para meter a los dos en los efectos negativos, vaya. Pero, ojo, cuidado. Porque pueden ser determinantes también. Vamos allá. Blazing versión Minecraft. Sleep Damage de Pixels. Lo mismo ves sellado de cambio y es un stun, también es verdad. De momento no ha caído, ha caído una unidad de Wolfest. Que está un poco contra las cuerdas. Tiene a Naruto muy, muy, muy tocado. Ese Jutsu de Tsunade va a golpear únicamente a un Kimimaro que no le va a hacer muchísimo daño. Porque recordad que Kimimaro es del elemento skill, Tsunade es del elemento body. Va a hacerle un daño muy, muy, muy bajito. Le ha stuneado, le ha stuneado. No sé durante cuántos turnos, no recuerdo durante cuántos turnos stunea Tsunade. Pero puede ser interesante. No recordaba que Tsunade stuneaba, gente. No recordaba que Tsunade stuneaba. Kaze subió un vídeo de YouTube. Ya, es que no pensaba que el torneo fuese a durar tanto. No os voy a mentir. No os voy a mentir. No pensaba que el torneo fuese a durar tanto. Ojo, que ha petado esto. Tenemos daño. Tenemos Jutsu de Haku. Ojo, cuidado porque le puede dar la vuelta a la partida. Es mucho daño lo que está recibiendo esa Ino. Ino no cae a pesar de ese gran daño. Es que Ino tiene muchísima vida. Parece que no, pero Ino tiene muchísima. Aquí viene un turno muerto en el cual no tiene Jutsu de prácticamente nada. No reconozco si tiene chakra suficiente para... Sí que tiene Jutsu, pero es que se ve bastante pequeñito, gente. Me esperaba volver y que ya hubiese terminado. Yo también. No me esperaba que el torneo fuese a durar tanto. Quizá 16 ha sido un poco ambicioso. Quizá sea mejor para hacerlo más dinámico. Y no tener que estar tanto cambiando de personas. Hacer octavos de final directamente. Y en lugar de que sea el mejor de uno, que sea el mejor de tres. Creo yo que sería lo más interesante. Y que así se vayan cambiando el speed tie. Y que no sea totalmente aleatorio. Sí que es cierto que uno de los dos va a tener sí o sí si empatan un speed tie más. Pero bueno, es lo que hay. Junkie campeón, lo digo antes de la final. Junkie tiene un muy buen equipo. Y más ahora. Más hoy. Más hoy. ¿Tienes pensado alguna condición de juego para el próximo torneo? No, lo hablaremos yo creo la semana que viene. Porque al fin y al cabo el directo ya está durando dos horas. Sabéis que no suelo streamear más de una hora y media. Pero bueno, ha ganado Ufer. El speed tie ganarlo de inicio es muy 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 importante. Y bueno, no os voy a mentir. No me he enterado mucho de qué ha pasado esta partida. Porque ha sido bastante complicada de ver. Pero bueno, ni tan mal. Ha ganado Ufer. Y Ufer. Gran final contra Junkie. Perfecto. Pues nada Junkie. Ufer. Mucha suerte en esta última partida del torneo. La gran final. Vamos a ver quién gana. De nuevo al mejor de uno. Para futuros torneos quizá nos planteamos que para la final sea el mejor de tres. O a partir de semis que sea el mejor de tres. Así que yo me callo. Bueno, antes no. Primero hay que tirar el dado. El primer dado va a ser para Junkie que me sale de arriba del todo. Y el primer dado es un dos. Y el segundo dado va a ser para Ufer que va a ser un dos. Así que vuelvo a tirar. Junkie primer dado que es un uno. Y Ufer segundo dado que es un seis. Empieza Ufer la partida. Mucha, mucha suerte. Me muteo. Espero que vaya bien la partidita. Ahora hablamos. Pues nada gente. Empieza Ufer. Ya sabéis que el speed tie es muy determinante. Insisto. Ufer si no recuerdo mal empezaba con Gar a Kimimaro. Dependiendo de lo que pueda llegar a hacer ese Kimimaro va a ser bastante determinante para ganar la partida o no. Si es capaz de sellar cambios. Si no es capaz de sellar cambios. Es peligroso gente. Es peligroso. Vamos allá. Siguiente torneo solo de Akatsuki. Interesante. ¿Me gustaría participar en el próximo torneo? Pues crearé de nuevo la forma de hacerlo. No os preocupéis. Antes era la mía y era la de huevito. Me he perdido. ¿De qué estamos hablando? Bueno gente. Última partida del torneo. Final. Yonki contra Ufer. Aquí. Bueno. Insisto. El speed tie es muy 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 determinante. Los dos están utilizando a Gar a. Y Ufer va a ganar dicho speed tie dado que ha creado la sala. Así que vamos a ver qué tal se da esta partidita. Vamos allá. A priori es un equipo similar. Ufer. O sí que es cierto que los dos tienen a Choji. Que es una carta muy fuerte. Pero tampoco tienen unidades bravery a las que golpear. Porque la única unidad bravery que están utilizando es ese Gaara. Y no se... Ojo cuidado. Que la he liado. La única unidad bravery que están utilizando es ese Gaara. Y puede ser que ese Choji no tenga tanta validez. En un matchup en el que solo nos estemos enfrentando a una carta bravery. Pero bueno. Puede ser obviamente determinante. Empieza obviamente golpeando a Gaara. Metiéndose en uno de los efectos estado positivos. No sé cuál sería. Y le sella cambio. Esto puede ser muy importante. Ya sabéis cómo funciona esto. No le puede aplicar efectos de estado a Sekibimaru dentro de ese charquito. Y ojo cuidado. Porque aquí viene turno de Sekibimaru. El stun de Sekibimaru va a ser muy, muy, muy determinante. Va a tener que decir muy bien a quién golpearle. Parece ser que va a ir directamente a por Sasuke. No le preocupa tanto la Ino como podría preocuparle el de Sasuke. Porque la Ino seguramente dé por hecho que va... Es que claro. A Sasuke lo puede matar. Con el límite que he hecho a Sasuke lo puede matar. Creo yo. Le renta. Lo deja a uno de vida y lo stunea. Yo creo que eso es muy importante. Esto es lo mejor, creo yo, que le podría haber pasado, gente. Yo creo que esto es lo mejor que le podría haber pasado a Yonki. Haberlo dejado a uno de vida y haberlo stuneado. Aquí obviamente Gaara va a caer. Es muchísimo daño por parte de... De la Ino. Muchísimo, muchísimo daño. Ha quitado... Encima tenía Attack Boost. Ha quitado a Sasuke de ese Attack Boost. Así que también es importante. Pero bueno, cualquiera puede meterse a la hora de golpear a esa Ino. Y aquí se viene un daño muy fuerte en ese Sekibimaru. Que seguramente acabe muriendo. Porque bueno, a pesar de que tiene esa body skill del Gaara. Tenemos un 20% de daño extra en una carta como Rock Lee. Con Limit Drake hecho que le hace 34k de daño. Y acaba con la vida de Sekibimaru. Claro, muy pero que muy fuerte este daño que está haciendo. Y ojo, cuidado porque ese Gaara podría llegar a caer. Nada, se acabó. Ha ganado... Ojo, cuidado. Aquí que puedes hacer. Acabar con... Claro, porque puedes acabar con el Sasuke. Que le queda muy poco tiempo de stune. De hecho, va a ganar... Es que aquí yo quizá habría acabado con Sasuke. Pero claro, no lo sé. Sinceramente, no os puedo mentir. Quizá sea también inteligente hacer esto. Es también bastante inteligente. Sellarle la recuperación de chakra a ese Gaara. Para que se quede sin poder tirar Jutsu. Y directamente inutilizar esa primera línea de Ufer. Muy interesante, muy interesante. Quizá yo no lo habría jugado así. Y quizá sea la forma más inteligente de haberlo jugado. Así que ese Gaara se queda sin poder hacer absolutamente nada. Aprovechando su turno ha recogido el daño hacia arriba. Que puede ser también, insisto, algo importante. Y viene Jutsu de Choji. Muy importante cambiar aquí. Porque quedarse con dos unidades a uno de vida. En el caso de que te quedan, obviamente, dos corazones. No es buena idea. Quizá no es la forma de hacer más daño que hubiese tenido. Quizá hubiese hecho más daño pegar con el Sasuke. Pero obviamente te estarías ya prácticamente condenando a perder la partida. Ojo cuidado porque quizá yo aquí sí que habría golpeado a Gaara. Porque sí que es cierto que te tienes que proteger Miss. Te tienes que proteger de ese Jutsu del Jiraya. Pero en el caso de que te hubieses stuneado. Ese Gaara hubiese podido golpear. Y ya te habrías quitado una niña de cima quizá. Ya es bastante complicado que esta partida cambie de rumbo. De hecho, va a ganar Ufer. Ufer, primer campeón de la KC Cup. Ha estado muy bien jugado por todos. Muy, muy, muy bien jugado por todos. Muy bien jugado. Ese Jiraya pega más fuerte de lo que podría caber. Ese Jiraya golpea mucho más fuerte de lo que podía. Pues gente. Campeón. Ufer. Bien jugado los dos. Bien jugado los dos. Ha sido una partida muy buena. Obviamente el Speed Tide ha tenido que hacer. Pero vamos. Muy bien jugado los dos, gente. De verdad. Muy bien jugado los dos. Así que Ufer. Enhorabuena, tío. Primer campeón de la KC Cup. Espero que te lo hayas pasado bien. Insisto, de momento no hay premio. Espero que para futuros torneos sí que pueda preparar algún premio que otro. Pero de momento no he preparado ningún tipo de premio. Así que insisto. Muchas, muchas gracias Ufer por haber participado. Muchas gracias Junkie por haber participado. Los dos lo habéis hecho increíble. Habéis llegado los dos a la final. Así que un verdadero placer haberos tenido este torneo. De nuevo, muchas gracias por haberlo hecho posible. Y espero que en futuros torneos los dos participéis. De verdad. Muchas gracias por hacer lo posible. Insisto. Gracias. 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 Gracias.